Tal y como lo han hecho a lo largo de los años, la Maquila Lama ubicada en San Rafael de Alajuela reafirmó su compromiso de apoyar a los productores nacionales que este jueves se fueron a manifestación. SNStour Noticias tuvo la oportunidad de conversar con el gerente general de la Maquila Lama, quien manifestó que el principal problema es que algunas compañías prefieren importar el grano antes de adquirirlo de los productores nacionales, y eso afecta al mercado y las utilidades de los frijoleros. Yo creo que aquí la cuestión es clara, hay una cantidad de participantes económicos e industriales en el mercado, cada uno de nosotros tenemos una participación porcentual, algunos con el 10, otros con el 30, con el 5, con el 20, la compañía lo que ha hecho y desde hace muchos años es comprar su participación que tiene en el mercado a los frijoleros de la zona sur y zona norte, entonces todos aquí hay gente que se quita el tiro, llevar el frijol más barato afuera, esto lo hemos vivido, nosotros que estamos en la industria hace muchos años, ha sido el escenario, los mismos agricultores, ellos pagan y identifican cuáles industrias compran y cuáles no, así que lo que tiene que pasar es que se identifiquen marcas y las compañías que no han comprado su cuota de participación ingresen al mercado. De acuerdo con el empresario, por los primeros lotes de la cosecha que la maquila lama adquirió, pagaron un precio de 30 mil colones por cada quintal de frijol, y ahora negocian directamente con los productores de la zona sur para mejorar el precio que se pagará en las siguientes compras. Es que alguna gente es muy cortoplacista, entonces hoy el frijol de Nicaragua es más barato y van a gastar el frijol de Nicaragua porque le genera más utilidad, a veces las compañías que vemos y creemos que tiene que ver con un negocio integral, hacemos un ponderado, hoy estamos comprando un precio más alto a los frijoleros de la zona sur, y con el que compramos un poquito más barato a la defensa América, hacemos un ponderado y tratamos de mantener un equilibrio, y también que creemos en que la producción nacional tiene que venderse, y a un precio justo, aquí es un poco del pensamiento de cada compañía. Según expresa, el problema es la segmentación en la cuota de participación de las marcas con la compra del grano, ellos en su caso tienen el 9% del mercado, pero hay quienes no contribuyen con su cuota de compra y eso genera los problemas a los productores de la zona sur. Ya tenemos una participación hace un momento de 5.900 quintales, y la cosecha fueron 60.000, tenemos el 9% del mercado, pues digamos que ya compramos nuestra participación, ahí faltan que nos ingresen, son 120.000 kilos que nos están despachando a partir del lunes. Pero yo creo que ya, por lo menos los señores de las asociaciones que están en la manifestación, y todo, ellos tienen clarito cuáles compañías han comprado y cuáles no, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí es como el tema de que ya nosotros honramos nuestra participación, también que la tuvimos en un compromiso con el presidente, el ministro de agricultura, igual que hace muchos años, y ya compramos nuestra parte del mercado. Quieren que creemos que sea un precio justo y que les cubre sus costos de producción. Ante esto, analizan la posibilidad de poder acceder a más kilos de frijol para solventar el faltante que no se vende de parte de las demás empresas que deciden buscar otros mercados. El tema es que cada compañía apalanque su participación. Nosotros nunca hemos estado cerrados, inclusive en algún momento hemos empacado marcas de ellos para que sean comercializadas. En este momento lo que queremos es que las otras compañías participen, porque todos vamos a un mismo consumidor. También creo que aquí el consumidor es que tiene que ir viendo cuáles marcas de frijol ayudan al productor nacional y cuáles no. Y tratar de buscar una solución. A mí me gustaría tener una participación más grande del mercado y ser la solución. Pero hasta el momento lo que hemos hecho es que tenemos un 9% del mercado, 10% de participación, y ese es el volumen que hemos comprado desde el frijol que está en zona sur. En opinión de Sandoval, los productores nacionales deben buscar formas para mejorar aún más su competitividad, factor que los ayudaría a disminuir los problemas que históricamente han tenido a la hora de vender sus cosechas de frijol.